Antes de iniciar con el video te recomiendo que utilices audífonos para una mejor experiencia Ahora si comenzamos En el capítulo anterior regresamos al Monty Gold En el cual nos tocó hacer un par de puzles para poder escapar de ese lugar Después llegamos a la cocina de Chica Donde pasé muchísimo miedo Pero logramos salir a salvo Luego entramos en el mundo de los servidores de la pizzería Donde hicimos un par de pruebas para poder salir a la realidad Por último derrotamos a Monty con electricidad Y llegamos a la zona de Pony Ball Ahora descubriremos el final de esta historia ¡Vamos! ¡Oh mira que estamos aquí en los bolos! Y tenemos que ver que hay que hacer Porque tenemos que rescatar ya a Negory Que me está esperando ahí en la casa y todo eso ¡Oh mira, mira ese osito! ¡Qué bonito! Vale, esto... Supongo que tengo que hacer más nodos Aquí hay una araña toda fea Araña, ahí hay una toda fea Mira, mira, qué bonito Me trae recuerdos de eso pero me seguía en la cantarilla A ver, aquí hay algo listado Más nodos, exactamente De esto hablaba Tres nodos de hecho ¡1, 4! ¡No manches, loco! ¡4 nodos de hermano! ¡WTF! A ver, tenemos que seguir por aquí Uy, espérate, quiero que llame la máscara Vale, me la quito Y vale, ahí hay un wey Y acá hay algo A ver, acá hay aquí Cámaras, camaritas, camaritas Que parpadea Que parpadea A ver... Ok, ok, con eso... ¡Hala, mira! ¡No, todos vienen hacia allá! ¡No, no, no, no! Hacia el 3, hacia el 3, no quiero... No quiero que tengan hacia mí No, van a ir hacia mí, ¿verdad? Ah, no, viene el 3 ¿Vale? Vamos a aplicar la que hicimos en el capítulo anterior Hasta el último Y ahora a buscar Porque siempre tienen que irse al último ¿Vale? Ahí hay un wey que... Pero no me haga nada Hay unos baños Y bueno... ¿Dónde están? Esa cosa parece DJ Ahí hay uno ¿Dónde están los otros? Espero no estén aquí cerca Ok Oh, ahí están Ok, a ver, a ver, a ver Tengo que hacer esto de aquí Hacemos esto ¿Vale? Me está hablando Helpie Se bullo Les go, les go, les go Uy, nos metemos aquí Antes de que vengan esos bichos Ok Vale A ver, ¿qué hay acá? ¿Más cámaras? Oye, Helpie se bugeó Intercomunicador Vamos a darle al 3 Vale, 4 Vale, ahí van los monstruos Ok No sé a dónde vienen La verdad ¿Dónde están? Ok, ok ¡Ope! ¡Este wey se bugeó! ¿Qué hago? Vale, 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 vale No puedo poner mi máscara No puedo ponerme máscara ¿Ahora qué hago, hermano? Ocupo Ocupo buscar algo Para ponerme la máscara Porque no sé En dónde haya Algún Vale, ahí están los bichos Vale Paso de ellos Paso de ellos Porque necesito hacer los nodos A ver Con mucho cuidado Me están dando miedo Hay muchos arcades aquí Vale, vale Allí, allí, allí Para ponerme la máscara Ok Vamos ahí Y no No Este wey me vio Este wey me vio Corre, corre, corre Capley Corre, 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 corre A buscar nodos A buscar nodos Vale, acá hay un nodo Acá hay un nodo Ok, ok Vale Con cuidado No me siguen Ok A ver ¿Dónde está el nodo? Lo continúo por aquí Vale Están ahí con Todos esos bicharracos Ok En intercomunicador Podemos hacer algo Para que esos bichos Vengan Voy a hacer que vengan Para mí Y voy a hacer Me voy a colar Por aquí Por este lado de acá ¿Por dónde vienen? Ah, no, están ahí Vale, voy a dejar Que vengan para acá Ok Ahí vienen ¡Oh! Pero se vienen divididos ¿Qué hago? A ver ¿Y si me escondo aquí? ¿Vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde? Ahí vienen Vale, si me escondo aquí No me ven, ¿verdad? Pasen, pasen Pasen, pasen Ustedes pasen Tranquilos Oh, qué miedo, hermano Vale, vale Vale, vale Ok Se fueron, se fueron ¡Uh! Qué buena estrategia, hermano Va, vale, vale, vale Vale, vale, vale Y tenemos que hacer el nodo Que estaba por aquí No, pero quedó uno Quedó uno, quedó uno No, 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 no No, no, no No, no puede ser esto posible Por uno me morí Qué asco Bueno, por lo menos Helpie ya va a cerrar la boca Vamos de nuevo No hemos perdido casi nada de progreso De hecho, me dejaron aquí Qué buena suerte Helpie se cayó Y tenemos que hacer el nodo ¿Vale? Esto Tenemos que recuperar la máscara Por aquí Corro Y me meto allá de una Corro, 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 corro Me meto aquí de una Me meto aquí de una No, no, no Se entera, se entera Vámonos, vámonos Llegó, llegó, llegó Ay, ay, ay Qué miedo, qué miedo, qué miedo No, otra vez No tengo la máscara ¿Pero por qué? Es que era Helpie Por no hacer el nodo de ahí, ¿verdad? Y aquí hay otros bicharracos Helpie ¿Cómo me los llamo? ¿Dónde hay cámaras aquí? No hay cámaras Para llamar a los bichos Ok A ver A ver Esto Ay, no sé qué hacer Ok, a ver Ah, aquí está Ah, no la había visto Vale Eh, voy a llamarlo al 3 Ok Y en teoría Ellos vienen, ¿verdad? Ellos deben de venir Vale, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Voy a esconderme Voy a esconderme Voy a esconderme Ay, que no me vean Ay, que no me vean Así como me escondí ahorita Por favor Por favor Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen los bichos Que no me vean Que no me vean Si no me muevo, no me ven Ahí están Ahí pasaron Ahí pasaron Síganle Ustedes síganle Ustedes síganle Así como niños de guardería Síganle, síganle Eso, eso Sigan, sigan para allá Sigan para allá Mira, qué bonito Van coordinados Vale Me le cuelo por aquí Y vamos a activar la máscara Vamos Corre, corre, corre Capli, corre, corre Bueno, Capli no Casi, bueno Como sea Vamos, vamos Aquí vamos Y ahora sí ¿Qué hay? Oh, hay una gigantesca bola aquí Vale, la desactivamos Desactivamos la gigantesca bola ¡Uno de cuatro! ¡Hala! Que apenas el primero Vale, el otro está aquí En esta zona Tenemos que distraer a esa gente de ahí Vale, ok Eh, ¿me ven o no me ven? Vale, no me ven Voy a hacer que... Ahí está Corre, 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 corre No, 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 no Hay que llamarlos Hay que hacer la 1340 Como la estamos haciendo ahorita Hay que llamarlos Haciendo de mí Y, bueno Y colarme el pan de ellos A ver Voy a llamarlos Ah, ¿en dónde están? ¿Están en el 3? ¿Cómo? ¿Vienen? No, pero ahí vienen No, pero ahí vienen A ver, si uso esto No, no me ven Ok, ok Mira, mira, mira No me ven porque el juego Creo que no está permitido para eso Voy a llamarlos al 3 A ver Los llamamos ahí Y ahoritica Si me cuelo por aquí En teoría podría pasar A ver, a ver, a ver Que no venga ninguno por aquí Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el nodo? Ahí, ahí Es ese cono Es ese cono Vale, vale, vale Rápido, rápido, rápido Desactiva, desactiva, desactiva Antes de que vengan los bichos Desactiva Vale, vale, vale Ahí venía uno Hola ¿No va a saltar encima mío? ¡Los desactivamos! Desactivamos los bichos O sea que desactivamos Los desactivamos a los bichos Mira No, quedaron super tiesos hermano Quedaron bien tiesos Vale, llevamos dos nodos Nos faltan dos nodos Porque son cuatro Vale, voy a seguir por esta zona de aquí Que no la exploramos Porque nos estaban siguiendo Estos bichos Vale Eh Ah no, mira Aquí están todos reunidos Y pues Eh Ah, ok Tengo que hacer esto Lo hacemos Descargamos este puzzle Vale Ahí estamos Let's go Ok Estos bichos no se mueven ya ¿Verdad? Esta es una nueva zona Creo que sí A ver Coloco esto A ver si hay nodos ¿Hay nodos por aquí o no? Eh Vale Por ahí veo algo Sí Hay un nodo Hay un nodo por aquí Es la zapatilla Pero están los bichos Tenemos que llamarlos Con el intercomunicador Eh Pero para saber Donde está esa cosa Logo Hay que buscarla Esto estaba super gigante Vale Aquí hay uno Ok Los bichos están en la cámara Dos Entonces vamos a llamar A la cámara Allá donde están En el inicio Cuatro Donde están los otros Vale Va para el cuatro Cuando los veamos pasando Vamos de una A ver Ahí están Por ahí van Por ahí van Ok, 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 ok ¿En dónde estaba Ahoritica ¿Dónde estaba el nodo, hermano? Se perdió No sé dónde estaba el nodo Ay no Está por este lado No Estaba por Estoy perdido Estoy perdido No, sí estaba aquí Sí estaba aquí Sí estaba aquí A ver, espero no hayan bichos Ok Hay Hay uno ahí ¿Me verá? No, sí me ve Sí me ve Sí me ve Corre, Capley Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ay, ay, ay Pero ¿por qué todos no se juegueron? No ¿Pero qué es esto? Otra vez este asqueroso, hermano No, no, no Vale Tengo que llamar a los bichos Es que tengo que llamar a todos los bichos allá Vayas en todos para allá, por favor Tengo que desativar el zapato, güey El zapato La zapatilla Rápido Vale Ya se fue, ya se fue Ya se fue El que estaba por aquí El chismoso Ok Desativamos rápido la zapatilla Que Huele un poquitico mal Huele un poquitico mal Pero Estamos ready Estamos ready ¿What? Con miedo Pero estamos ready Ok, mira Las cámaras No me están siguiendo A ver Listo Por acá he visto otro nodo Rabito, por favor Díjame en paz Rabito cibernético Que asco Por cierto, ranitas No sé Cómo se llama al final este güey Si es Mimi Si es Glistrap No lo sé, la verdad Otro me dicen que es el Es el del sistema Este raro Pero No sé Yo le digo Rabito cibernético Porque la verdad no sé el nombre Sí Por favor Déjenme en los comentarios El nombre real ¿Sí? Please Ok A ver Vamos por aquí Por aquí había Aquí para pasar Vale Ok Esto me está dando muchísimo miedo A ver No, pero regresamos al inicio Pero Pero que todavía nos falta un nodo Jope A ver Seguimos este nodo Este nodo nos falta ¿Dónde está? A ver Vamos a ver ¿Dónde es? Ok Nos metemos en la En la sala de esto Donde vamos a Tirar los chuzas Y todo eso ¿Vale? Por cierto Por aquí me dijeron Que estaba Bonnie Pero No sé No sé cómo Llegar a Bonnie Por favor Igual me dejan En los comentarios Yo lo puedo lograr Hacer Y pues Puedo subir un video De eso Ay Asqueroso No me dejan paz Es un chismoso Uy Por aquí escucho Ay Oh my god ¿Por qué están los chismositos Ahí? Chismositos Locos Se multiplican Esos Asquerosos A ver Oh mira Hay una luz Allá al fondo Hay luces Ahí estará Bonnie ¿Podría llegar a Bonnie? A ver Hagamos esto rápido Llamémonos Y nos vamos Al último Al último Ahí está Corre 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 Sigan pasando por allá Ok Ok Si 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 Sigan 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 Ok Ok Vale Vale Ahora Eh Había una luz aquí Ahí estará Bonnie ¿Dónde estará Bonnie ahí? Vale ¿Dónde está el nodo? Vamos a enfocarnos en el nodo primero Porque si desactivamos el nodo desactivamos a los bichos A ver Estoy escuchando voces Estoy escuchando voces ¿Dónde está el nodo? No veo el nodo El nodo lo pasé ¿Dónde estaba? Ay no Ahí viene Ay es por acá A ver si lo puedo hacer rápido Corre 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 Casi A ver si lo puedo hacer rápido Me atrapa Me va a atrapar el bicho Lo hice Lo hice Vale Ay Loco Lo hice justo Mira como quedó Ala A nada de matarme Bueno ¿Y estas luces? ¿Puedo hacer algo aquí con estas luces? ¿Puedo Puedo tirarme? ¿Puedo aventarme? Porque siento que ahí está Bonnie Y Bonnie me está esperando Bonnie espera a casa Bonnie yo Te quiero a ti A ver A ver ¿Puedo hacer algo aquí? No No puedo hacer nada Oh No hay manera de pasar por ahí abajo Es que luce Yo siento que ahí está Bonnie Me llama Lo vuelo Lo siento Ya saben raritas Déjenme en los comentarios Como puedo ir a ver a Bonnie Porque yo lo quiero ver Y pues así Podré hacer un directo O un video Y vemos a Bonnie ¿Vale? Ok Ahora tenemos que llegar a la sala principal Para hackear Que estaba por aquí cerca Aquí está el coso para hackear Ok Por fin llegamos a la sala principal A huevo ¿Y esta luz? Tenemos que ir para allá Ok Bueno Vamos a hackear el nodo este A ver Pizza Pizzería del perrito Hacemos esto aquí Ah no Si está aquí No No está aquí 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 No Espérate 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 Aguas Aguas Pasamos este rayito por aquí Esta pizza por acá Ay No Ya viene el rabito cibermético A ver Cusquet Y estrella Por el medio Por el medio Por el medio Por aquí Rápido 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 No Filtrado Si Pasa Pasa Oye Si yo Se abrió esta cosa Vamos a descubrir Que lo que hay aquí en el escenario Vamos a ver a Foxy Foxy está vivo Estará muerto Vamos a ver a Foxy Foxy Ay no Si A ver Ya se fue Rabito Vale Se fue Se fue Se fue Pasamos Pasamos Y llegamos aquí A ver Hola Sonita nueva Ay Ese güey Que pido Me asustó hermano What Mira aquí Aquí se cargaba el Freddy Que guapo En Bonnie Bonnie peluche Estamos cerca de Bonnie Lo siento A ver Tengo que pasar esto Vale Y nos quitamos la máscara Yo quiero ver a Bonnie Por favor Y El camerino de Bonnie Hermano Estaba O sea que estuvo Alejado de los demás Bonnie estará vivo Porque está aquí No O sea Está alejado Y aún funciona Su luz Está aquí todavía Su imagen Está Está todo Hay un Freddy chiquito ahí No sé por qué lo tiene Y hay un montón de cabezas ahí Hermano What Ella está alumbrando algo Por ahí alumbra algo ¿Puedo pasar? No puedo pasar ¿Verdad? De algún modo Por acá Y estos tipos Bueno Ni sé Ni que se diga Que están haciendo A ver Algo por aquí ¿Qué podemos hacer? Bien hecho Esa respiradora Yo ahora directamente A Fast Black Ok Es respirar Pues nada Creo que no pude ver a Bonnie Espero verlo en el siguiente En la siguiente vez Hermano Hola Mira No había visto eso Referencias Estuvo contando los días ¿Qué? No Su máquina Me chupa el agujero El agujero El agujero negro Estoy viendo cosas No sé No sé ¿Qué es esto? Mis peluches Me están hablando Parece que estuvieran viajando En el tiempo Estoy viajando en dimensiones Hala Hay unos robocitos Ok No El rabito cibernético Narizón What ¿Dónde estamos? ¿Y esta espada? Hala ¿Y esta espada? ¿Puedo sacarla así como tipo Zelda? Urururú No No puedo sacarla ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto hermano? ¿Qué es esto? A ver ¿Dónde estamos? Van Van No me digas que es el cuarto de Van Es el cuarto de Van A ver Huelo Sí Huele a Van Huele a Van Huele a Vanessa Aquí era el cuarto de Van Y loco Y verdad Mira ahí está el conejo Y la letra No hermano Aquí era la guarida de Van Que estaba por Por los jueguitos de láseres De De Freddy Wow A ver No puedo hacer nada por aquí Y esta espada dice ¿Qué dice aquí? Prince Erquice Vale Esto debería ser de algún juego No puedo sacar la espada hermano Quiero sacarla Bueno Parece que no puedo ser el caballero Que querían ser Uy A ver Seguimos por aquí esos conductos Bajamos Bajamos Esto me recuerda cuando Cuando lo Había que encontrar la guarida De Van Y de Sativar Y los finales Y todo eso hermano Wow Hemos llegado a una nueva zona Apuesto a que los nodos de seguridad Bueno Están abajo ¿Y esto qué es? A ver ¿Eso qué es? ¡No! ¡La zona de los láseres! Todo se conecta hermano Aquí es Claro Pues que aquí Aquí es donde íbamos a la guarida de Van Todo se conecta Por aquí pasamos con Gregor Y todo eso No Qué guapo hermano Uf Todo el lore se conecta Y ahorita más la cantaría Aquí bloquearon a un Freddy Eso está grafiteado Pardear La canción Freddy yo Te quiero a ti Oh Vale Aquí hay algo Ok Eh Pasamos aquí Una puerta What Es Freddy Freddy me habla Un nodo Vale Oye Freddy me está hablando Pero no Pero ahí no speak in English bro Me habla Freddy ¿Qué pido? Vale Vale Hay que desactivar ese No Rápido 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 ¿Dónde está? Aquí 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 Desactivamos ese Ok Escucho voces Vale No desactivaba uno de dos Hay que buscar el otro El otro está por aquí No Con Freddy me habla ¿Qué nostalgia Freddy? ¿Te puedo ver? Yo quiero verte hermano A ver ¿Dónde está el nodo? A ver ¡Ay! ¡Su máquina! Acá abajo No, no, no ¿Qué pasa por acá? ¿Dónde es? Aquí, aquí, aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Una entidad desconocida Se filtró en los protocolos De seguridad Corre, corre, corre Corre ¡Ay! ¡Paso de ahí! Eh Tengo que desactivar esto rápido Rápido, rápido, rápido Regresa, regresa, regresa Que sí, helpy Que sí Ay, ay, ay Ay, ay Arqueo, arqueo, arqueo Am Eh Todo Pizza Pizza, pizza Eh Coolhead Eh Nos faltan estos dos Eh Ay Eh No sé A ver Aquí Así Eh Esto aquí ¡Y ya está! Hackeamos Hackeamos la NASA Hackeamos la NASA Y Rápido Bueno, Rápido No, no sé Se perdió Está por ahí Pero bueno Me voy para la puerta ¡Woo! Y aquí para quitarme la máscara ¿Vale? Ahora sí Volvemos a la realidad A la dura Que acabo de ver aquí ¿Preddy? ¿Preddy? ¿Freddy ¿Eres tú? ¿Estás vivo, hermano? Entonces Ivani Sí lo lanzó A la Prototipe ¿Cuál es un prototipo? ¿Freddy? 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 ¿Estás bien? ¿Funciona? ¿Freddy eres tú? Dime que eres tú Freddy Freddy, te ojo Tengo mucho que contarte No, no ¡Freddy! Ay, tiene un pastelito ¡Curre, corre! ¡Ay, me va a seguir! ¡No! ¿Qué es esto? No, Freddy ¿Pero por qué no tienes cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué me estás siguiendo? Tú eres de los buenos, hermano No, 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 no ¡Ay, me sigue, me sigue, me sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Freddy! ¡Freddy, no! ¡Ay, me cansé, me cansé! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, me alcanza, me alcanza! ¡Freddy! ¡Bro, se fue! ¡Ay, no! ¿Por qué le pasó a Freddy? Si era el que más quería de los animatrónicos ¿Por qué tiene una boca en su estómago? ¡Ay, no, lo escucho! ¡Lo estoy escuchando! ¡Ay, no, Freddy! ¡Jope, ahora qué le voy a decir a Gregory! ¡Que Freddy ya falleció! ¡¿Qué?! ¡Ahí está el hibrido! ¡Freddy, no! ¡No, hermano! ¡No, pero! ¡Agara, agarra, agarra, agarra! ¡Freddy! ¡Tú eres de los buenos, Freddy! ¡Hazme caso! ¡Eres de los buenos, por favor! ¡Oh! Vale Desapareció ¡Jope! Tengo que huir de aquí Tengo que huir de aquí ¡Freddy ya no es bueno! ¡Freddy es malo ahora! ¡Huye, huye, huye! ¡Freddy es malo! ¡Me quito la máscara! A ver ¡Jope, lo escucho! Lo escucho por ahí ¡Freddy era de los buenos! ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No! ¡Y tú vienes por acá! ¿Qué es esto? ¿Por qué todos los animatronicos se unen en uno solo? ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Curre, corre! ¡Casi, corre! ¡No, no, no! ¡Y ahorita te cansas! ¡Y ahora se cansó la casi! ¡Y escucho las pisadas de Freddy! ¡Vale! ¡Salía, salía, salía! ¡Curre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Aquí no puedes llegar, ¿verdad? ¿Te devuelves? Ok, vale, vale, vale ¡No sé qué acabo de ver! ¿Por qué Freddy está así? ¿Por qué está todo... ¿Por qué está el enemigo con nosotros? Si era el que nos acompañó en el fuego anterior ¡No, no, no! Ahora son muchas cosas que me pregunto ¡Ay! ¿A dónde estamos? Bueno Y Helpie se pone a hacer pizza y a carga la partida Ok, ya cargó esto Ahm... Si se cargó esto, entonces viene algo muy grande Acá hay algo Un regalo Un regalito A ver, ¿qué es? ¡Otra lonchera! Bro, en mi colegio voy a vender todas las loncheras que he conseguido He conseguido casi toda la lonchera de los personajes Vamos a esta zona Ahm... Ok Vale Oh, no, esto está... Esto está muy peligroso Tengo miedo de lo que hay que hacer acá Vale, vamos ¿Dónde estamos? Regresamos a la zona de Roxy ¿Vamos regresando a la zona de Roxy? A ver Casi, me ojo ¡Por fin tengo una señal! Gregory, me sativé todos los nodos de seguridad Estoy en el patio de la fiesta de Roxy Me estoy acercando Casi Aún queda un nodo Mantiene el subsuelo cerrado ¿Dónde? Roxy es el último nodo Debes desactivarla ¿Qué? Pero Desactivarla y sálvame Sálvame casi, por favor Está demasiado oscuro ¿Cómo que desactivar a Roxy? ¿Tenemos... ¿Tenemos...? ¿Tenemos...? O sea ¿Tenemos que... ¿Que apagarla? ¿O por qué me está pidiendo que la desactive? Ahora estoy dudando si salvar a... A... A Gregory o no ¿Por qué? ¿Por qué me pone así? En la espada de la pared Igual creo que... Casi y Roxy... Bueno, es un hematrónico En lo que vi Y aparte... Roxy no... Roxy no nos mató en la anterior Ay, no Ya me está dando miedo Estoy escuchando ¿What? Ese carro se mueve Ok, ahí Ahí está Roxy Eh... ¿Rotxy? Roxy ¿Rotxy? Casi ¿Qué? ¿Me reconoce a mí? Pero... Pero... ¿Cómo me... ¿Cómo me ves si no tiene ojos? ¿Rotxy? ¿Qué tipo... ¿Eres buena? Tu día especial Recuerdo tu día especial ¿Te sigue gustando el pastel de zanahoria? Ya pasó tiempo desde la última vez que te vi Si no me recuerdo Fue el día 11 Ay, no Lo recuerdo porque era el número 1 Pero dos veces Ok ¿Yo organizaste tu fiesta? Sé que esta vez vendrán todos tus amigos ¿Qué? No No ¿Por qué ahorita? No No debía ir a de Roxy Tengo que desactivarla No Perdón Roxy Perdón Roxy Te veo en el más allá Lo siento ¿Qué haces, Cassie? No, 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 no Pero Roxy es buena Entonces No Tenemos que matar a Roxy Todo por ese tonto de Gregory Bueno Roxy Te veo luego, Roxy No Ay, no Lo siento mucho Me encanta el pastel de zanahoria Feliz cumpleaños Se apaga No Roxy, lo siento Lo siento Roxy Roxy, vive Roxy Roxy Roxy, por favor Dime que estás viva Dime que te puedo hacer respiración boca a boca No No puedo, hermano No, Roxy Ahora Odio a Freddy Pero quiero a Roxy, loco Ahora no Ahora Ahora ya tengo Voy a hacer un altar Y voy a poner peluchitos de Roxy Y le voy a rezar todos los días Espero que ese Gregory Tenga una buena explicación para yo hacer todo esto Muy bien Ese era el último nodo de seguridad Puede localizar la fuente de señal de la radio de tu amigo Viene debajo de la pista de carreras Advertencia Está saliendo del área La cobertura de Red Virna Ok ¿Por qué me toca esto a mí? Loco No, ya Estoy aguitado Estoy aguitado porque yo quiero a Roxy ahora Ok Aparte Acá sí le va a doler Porque era su mejor amiga El animatrónico favorito Vale Ahora tenemos que bajar en el subsuelo Ay no Casi está llorando Vale Tenemos que Aquí en el subsuelo Donde estaba la pizzería esta Del Del pizza simulator ¿Verdad? Eh Vale No Está llorando casi No Me está dando penita hermano Hoppe A ver Ascensor Ahí está Todo por salvar a ese tonto de Gregory Vale Hemos llegado Hemos llegado al subsuelo Hemos llegado A la pizzería Pizzería Abandonada Que está debajo de la otra pizzería Mira ahí está la cabeza grandota del Freddy Ay sigue llorando casi No Casi Ten fuerzas Ten fuerza amiga mía Ten mucha fuerza Y ahorita no se va a que metemos por el hoyito What A ver por el hoyito oscurito Corre 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 No Me tatuaba Tite Poquetatite Vale estoy llegando al final del agujero A ver Ay Si me tiro ya no puedo volver a salir Bueno Gregory espero estés aquí sucio Uff Bueno estamos metiendo en una cueva Vale está Esto Ok Oh Y estas setas luminosas Pensé que eran pizzas que brillaban Ala Que guapo Oh yo quiero llevarme a una casa Wow Esto está genial hermano Wow Y esta zona Esta zona está super Wow Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta A ver A ver Ahí está la pizzería Vale tenemos que seguir por aquí No 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 Vamos Estúpida linterna A ver casi Que te esperaste La linterna la utilizamos en todo el juego Claramente se va a apagar en algún momento Aunque no se porque tenía que ser ahora Bueno a ver Oh la cascada A ver una duchita Una duchita Y eso que soy otaku Pero bueno Una duchita viene bien Vale Ok Y entramos a la pizzería De El pizza simulator Y a ver A ver que nos encontramos por aquí Esta pizzería abandonada A ver Tengo miedo bro Tengo muchísimo miedo Por ahí Por acá Hay un regalo Un regalito A ver regalito Regalito Dame algo bueno Me da una Pizza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto hermano? Parece un Una moneda Un bitcoin hermano Espero la pueda vender a buen precio No puede ser Ese es el Ese es el candy De lo astigmatrónico Eso de Del simulator What? Soy candy cadet ¡Ese es candy cadet! Venga por sus dulces Venga por sus dulces 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 Todo el día Dulces Dulces Oh A ver No voy a la E Había un monstruo en el bosque Lo capturó en el sótano ¿Qué? Se cerró en el sótano ¿Cómo? Ok Ya no le puedo dar Ya no me puede contar más historia Wow Que genial hermano A ver Continuar por aquí A ver ¿Quién espera? Por acá abajo Hay que bajar más Más a las profundidades Del SNAP Ay Dios santo Ok Por aquí Acá hay Un agujero Enorme Por aquí Era donde subía El animatrónico Este que tiene Las cabezas De todos los De los SNAP A ver Aquí ni nada No me puedo poner la máscara Pasamos Y vamos a una habitación ¿Por qué hay tantas hornillas? Es como el interior de un oven No Aquí era donde prendía un fuego a Boontrap ¿No? Hola A ver Ok, ok, ok Recogemos Recogemos Oh, oh El William Afton Como creo que conocen Que siempre Que siempre regresa ese sucio Ok Vale Eh Tenemos que seguir por aquí Ok Por acá ¡Hala! Llegamos a esta zona Aquí es de donde salía Boontrap Aquí en ese coso Y aquí hay un monitor Y bueno Aquí era donde lo encendimos Wow Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Abrimos esta puerta No podemos pasar por acá Así hay Oh Vale Otro regalo Un regalo más Un regalo Dame regalo Regalito 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 Vale Página de cómic Hola Mira ahí está El buen tracón Con el otro El otro coso Y si El animatrónico Con varias cabezas Y Oh no Bajar más allá abajo No Tengo bastante miedo Ok Vale Esto Uy Esto está Muy angosto Ay Digamos Oh Todo esto está Debajo Del pizza place Brother Wow Y hay una mochilita Aquí Mochilita de Freddy Esta mochilita ¿No será mochila De De Gregory Hola Pero esto está Wow Todavía sigue en pie esto Después de De todo lo que ha ocurrido No Aquí está esto Mister Aquí Aquí era Lo que decían De que teníamos que Desactivar esto Wow Vale Vale Eh Computadora No puedo hacer nada En la computadora Vale Ah Me puedo poner la máscara Ah Bueno Bien 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 Ok Miser Hermano Wow A ver Usa máquina Protocolos de seguridad Desactivados ¿Quieres continuar? Eh Si Quiero desactivar todo esto Para salvar a mi amigo Ok Uy ¿Sonó algo? Miser ¿Qué viene ahí? Ah Ok No Rabito Rabito Vete para allá Asqueroso Quítate de acá Tú Mimi Asqueroso Monstro No sé ¿Cómo se llama? Mimi Miser No sé Bueno ¿Por qué nos liberamos? Gregory ¿Estás ahí? Gregory Esa estúpida puerta No abre Parece estar Alguien vacío Seventerio En la puerta ¿Cómo supone Que me deshaga de eso? Ok Pues Chica Acá hay algo que hacer No sé No sé Pero hay que hacer esto Vale Ahí lo hacemos Ah Vale 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 Conciente carro Ok Gregory ¿Estás bien? Aquí está Gregory Dime que aquí está Gregory Gregory Por fin Tengo mucho que contarte bro Espero estés aquí Sucio Me salvaste Ahí está Gregory Gregory Aquí estás Ven Ven Vámonos 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 No Soy Gregory ¿Qué? Ese no es Gregory ¿What? ¿Por qué le brillan los ojos? No eres Gregory ¿Quién eres? ¿Qué es esa cosa? Soy Gregory Ese no es matrónico No ¿Qué es eso? ¿What? ¡Rossi! ¡Rossi está viva! No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, Rossi está luchando Contra ese Ese coso raro Casi, casi ¿Me escuchas? Gregory ¿En verdad eres tú? ¿En verdad? Entonces el otro Era falso Yo toda la noche Intentando contactarme contigo En el Pizza Play ¿Quién quiere algo? Engañarte Ya es un poco tarde Esas cosas Sienen como tú ¿Cómo? Sí, de verdad Sienen como tú Hay otra alternativa Tienes que salir de ahí Ahora ¿Cómo? Mi amiga tiene acceso En los mapas del edificio Te voy a dar instrucciones Vale ¿Qué? No Dijo No, no, no No, Rossi No ¿Y qué es esa cosa? ¿What? Está súper gigante No, 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 no Corre, corre, corre Voy a empezar a seguir Ala, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Bien Acelera, acelera A la derecha A la derecha Ala A ver Ay, viene Hopi, 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 Hopi Detrás de ti Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Perdón, me quedé viéndolo Sigue, sigue, sigue Ok, ok Subimos por aquí Derecha, derecha Vale, derecha, derecha Derecha Corre, corre, corre Pero corre Rápido Ahí está Ahí está, ahí está muy cerca Está muy cerca Vámonos, vámonos, vámonos ¿Está esta puerta? No, 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 no A la otra Me sigue, está muy cerca Está muy cerca Recargate rápido No, y hay un puzzle ¿Qué hay que hacer? Corre, 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 corre Hay que hacer un puzzle No, no, no Ay, puzzle ¿Por qué ahorita? Yo no quiero hacer puzzles Hopi Está cerca Está cerca Rápido, rápido Rellena Rellena al otro Rellena, rellena, rellena Rápido Corre, corre, corre Corre, corre A la alfaba cerquísima Vale, no pudo pasar ¿Quién eres? ¿Eres el Mimic? ¿Quién eres? Cassie, Gregory Soy yo Creo que debo explicarte Unas cosas No se suponía Que fuera la Pizzaplex Esa cosa del suminero Te engañó ¿Pero qué es esa cosa? No sé qué es Pero ha estado atrapada Ahí por mucho tiempo El programa de seguridad Se diseñó para mantenerla oculta Ay, no ¿Qué está pasando? Pero lo desactivaste Pero porque fui engañado No te disculpas de que hayas hecho por mí Ahora eres libre Para salvarme Pero no podemos arriesgarnos A que nos siga Lo siento El helador ¿Qué? No, loco ¿Qué me estás haciendo? Qué asqueroso, hermano ¡Gregory tramposo! ¡Gregory asesino! No, hemos acabado ¡Jope! Entonces hicimos todo esto Para nada ¡Gregory no estaba ahí! Nos fuimos engañados Por el tipo ese raro que... Déjenmelo en los comentarios A ver cómo se llama ese tipo Porque creo que ese sí es Mimi, ¿verdad? Creo que ese sí es Mimi Bueno, voy a decirle Mimi Pero si cualquier cosa Déjenmelo en los comentarios Hola, qué final, hermano Qué final Ya saben, raritas Suscríbanse si no están Para llegar pronto al medio millón Deja tu like Comparte Y comenta Pues lo que ya te acabo de decir ¿O dale? Y por nada Me retiro ¡Adiós! ¡Adiós!